Una cúster informal que iba a excesiva velocidad impactó contra un taxi en el distrito de Lince. El conductor, el chofer responsable del accidente, se dio a la fuga. Otra vez la imprudencia del conductor de una cúster pirata provocó un aparatoso accidente en Lince. Fue en el cruce de la cuadra 20 de las avenidas Arequipa con José Bernardo Alcedo que un taxista no se percató que la unidad de transporte público iba a toda velocidad. David Fernández, chofer del taxi, asegura que la cúster se habría pasado la luz roja, lo que provocó el violento impacto. ¿Ellos se han pasado la luz roja? Se han pasado la cámara, hay cámara, todo el mundo ahí testigo, señorita. En el taxi iba una pareja de esposos con su menor hijo de tres años, identificados como Carlos Orrillo y Juliana Ramos. Ellos fueron trasladados por personal del Cuerpo General de Bomberos a la clínica Javier Prado. Según testigos, la familia solo presentaba golpes leves en el cuerpo. A bordo de la cúster iban aproximadamente ocho pasajeros, de los cuales un anciano que estaba a punto de bajar de la unidad se rompió el brazo producto del impacto. Él fue llevado al hospital Casimir Ulloa. El conductor y la cobradora de la cúster se dieron a la fuga tras el accidente. Aunque al realizarse la inspección, la policía encontraría la licencia de conducir del chofer, que pertenecería a Renzo Javier Yalni Navarro. No tiene SWAT, no tiene nada la cúster. Totalmente informal. Esta cúster tendría cerca de un millón de soles en multas según el Servicio de Administración Tributaria. La comisaría del INSEE será la encargada de investigar el caso y de ubicar al chofer y acompañante que finalmente se dieron a la fuga. ¡Gracias!